Hola fanáticos, en el vídeo de hoy vamos a hacer un unboxing de un pedido que he hecho y vamos a ver lo que trae porque tenemos nueva mascota en el canal. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Aquí podéis ver el contenido del unboxing. Es todo muy pequeño porque, como podéis ver, son hormigas. Vamos a tener hormigas en fauna indoor. Aquí tenemos el aceite mineral anti-fugas y blue sugar, que esto es comida para las hormigas. El alimento de las hormigas, para evitar que se fuguen. Esto, que veis aquí tan pequeño, esto es un bebedero 3D. Esto es un bebedero, por ahí es por donde van a beber las hormigas. Y esto tan pequeñito, esto es un comedero. Cuando les damos alimento, como el blue sugar este, que son gotitas, micro gotitas, pues para que no manchen, es más fácil de limpiar todo. Estos son los depósitos de la seta, depósitos de agua para la seta del hormiguero, que es el sistema de humedad que tiene. Y aquí podéis ver el hormiguero. El hormiguero trae una caja de forrajeo, que aquí es donde las hormigas van a salir a buscar la comida, y por el agujero entran a hormiguero. Aquí están las cámaras, tienen unas puertecitas para poder hacer el hormiguero más pequeño, al principio, que es cuando la colonia es pequeña, pues no necesita mucho espacio, y a medida que vaya creciendo podemos ir abriendo las puertas para que tengan más espacio y sea más grande. Y eso que se ve ahí, eso es la seta, ese es el sistema de humedad. Por ahí debajo, por ahí debajo, iría el depósito, ahí debajo va el depósito, lleno de agua y va absorbiendo la seta, va absorbiendo el agua y mantiene la humedad dentro del hormiguero. Y como las hormigas necesitan estar oscuras para estar a gusto, dentro del hormiguero, se supone que ellas estarían bajo tierra, estarían a oscuras, trae una tapa de color rojo, que también viene por los laterales, esta tapa, las hormigas no pueden ver por el color rojo, entonces esto les da oscuridad. Entonces, como podéis ver, se ven las cámaras dentro del hormiguero, entonces podemos ver a las hormigas sin molestarlas. Aunque es preferible, cuando nada más estás observando, taparlas también con un trapo, con algo para que haya una oscuridad total. Vale, ya que esto casi no les deja pasar la luz para el espectro que ven ellas, las hormigas, pero es mejor taparlo entero. Y también trae aquí unas tapitas que son para tapar estas conexiones que tiene aquí el hormiguero. Si queremos ampliarlo o ponerle acceso a una caja de foraje más grande, se conecta con unos tubos por ahí. Entonces, cuando no se está utilizando, tiene unas tapas para taparlo. Ahí está, una por ahí y la otra por aquí. Y esta pieza sería para conectar ahí un tubo, que iría ahí y por ahí conectaríamos el tubo. Y este jamonero que le llama, es para conectar el tubo de ensayo en el que están las hormigas y que se muden ellas al hormiguero. Así no tenemos que volcarlas y es menos interesante para ellas. Y la joya de la corona. Ahí podéis ver a las hormigas. Como podéis ver, ahí está la reina, que es la más grande, y las otras son las obreras. Vienen en el tubo de ensayo con un poco de agua ahí, el algodón, para que lo absorba y puedan beber agua por ahí. Por el otro lado está tapado y tiene algunas semillas para que se alimenten. Pues eso es todo, faunáticos. He puesto a las hormigas tranquilitas, las he conectado con ese jamonero, como os he dicho, tubo de ensayo al hormiguero y vamos a dejar que se muden. Este proceso puede llevar bastante tiempo. Yo, de hecho, las he dejado en el momento en el que grabo este vídeo. Ha pasado ya toda la tarde y toda la noche. Es el día siguiente por la mañana. No se han mudado. Les puede llevar un tiempo. Tienen que comprobar que van a encontrar un sitio mejor en el que están ahora mismo, que es el tubo de ensayo. Pueden tardar incluso días. Algunas tardan unas horas. Entonces, lo que he hecho ha sido tapar el hormiguero con un trapo, con una camiseta vieja, para que esté a oscuras. He dejado el tubo de ensayo destapado para que le entre la luz, para que ellas, mejor dicho, piensen que ese hormiguero es un lugar más tranquilo y más acogedor que el tubo en el que están. Entonces, voy a intentar grabar el momento de la mudanza, aunque es probable que no lo consiga, ya que por mi horario de trabajo no puedo estar mucho tiempo observándolas. Solo tengo un ratito por la mañana. Entonces, cuando vuelva al día siguiente de trabajar, voy a ver si se han mudado y si consigo pillar el momento en el que se mudan. Bueno, lo grabaréis y si no, os enseñaré ya a las hormigas en su nuevo hormiguero. Tenemos nueva mascota en el canal. Espero que os guste, que os parezca interesante. También que os suméis nuevos paunáticos a los que os gustan las hormigas. Si te ha gustado y quieres saber más, déjame tu opinión en los comentarios sobre qué cosas quieres ver sobre las hormigas. Dale un like si te ha gustado y compártelo para que llegue a todo el mundo y crezca esta comunidad. Y, por supuesto, si no lo estás, suscríbete al canal. ¡Un saludo, fanáticos! Gracias por ver el vídeo. Ayúdanos dándole al botón de suscribirte. Y después, si quieres, puedes darle a este otro vídeo que dice Youtube, que es el que más te va a gustar. Así que venga. Dadlo rápido, venga. Venga, venga, dale, 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 dale.